No tiene de Dios perdón No tenía a mí negrito, un día me abandonó Quedé sola en mi ranchito y nunca jamás volví Sola quedó la canoa, sola quedó la atarraya Y la tristeza en la playa de su negra que lo llora Mi mamá me lo decía, que consumo el seguidero Y con diez ave maría, le quitaba la loquera Entonces no quise hacerlo, creyendo que me quería Y ahora reconozco, que mamá razón tenía Aro que deja al nido, sin ninguna compasión Merece el carro al olvido No tiene de Dios perdón No tiene de Dios perdón No tiene de Dios perdón No tiene de Dios perdón